María, flor del carmelo, estrella de los mares María, flor del carmelo, estrella de los mares Enséñame, enséñame, cómo hay de mirar a Jesús Madre buena, madre tierna Al contemplar tu mirada, me revelas tu gran sencillez Y la alegría serena, de quien vive solo para Dios María, flor del carmelo, estrella de los mares María, flor del carmelo, estrella de los mares Enséñame, enséñame, cómo hay de mirar a Jesús Madre buena, madre tierna Madre tierna Ojos maternos y dulces Que contagian firmeza y paz Ojos más bellos que el sol Refulgentes cual rayos de luz María, flor del carmelo, estrella de los mares María, flor del carmelo, estrella de los mares María, flor del carmelo, estrella de los mares Enséñame, 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 cómo hay de mirar a Jesús Madre buena, madre tierna Limpia y profunda mirada Transparencia del rostro de Dios María, flor del carmelo, estrella de los mares María, flor del carmelo, estrella de los mares Enseñame, enséñame, enséñame, cómo hay de mirar a Jesús Madre buena, madre tierna Madre tierna Ojos que van predicando La belleza de un amor total Que no conoce el cansancio Cuando quiere darse a los demás María, flor del carmelo, estrella de los mares María, flor del carmelo, estrella de los mares María, flor del carmelo, estrella de los mares Enséñame Cómo hay de mirar a Jesús Madre buena Madre tierna